¡Muy buenas a todos chavales! Yo soy ElCasti subiendo un vídeo más de noticias de Stumble a mi canal y en el vídeo de hoy veremos noticias como por ejemplo, nueva caja Fantasma o Mítica que saldrá en StumbleGuys los jugadores reportan que las Rankers no dan bien los puntos cuando saldrá la skin del Tito John BTC dentro de StumbleGuys y más noticias que veremos en este Tu Mejor Noticiero de StumbleGuys donde solamente te pedimos un like para seguir subiendo estos vídeos de noticias que tanto te encantan así que por favor deja tu like, suscríbete y dale a la campanita para que Youtube te avise de todo el contenido y pon el código ElCasti en la tienda para representar tu mejor noticiero dentro del juego ahora sí vamos con las noticias empezamos como siempre saludando a las 3 primeras personas en comentar en el vídeo anterior y si te también quieres un saludito para el próximo vídeo tienes que ser de los primeros en comentar ¿vale? para ello le darías a la campanita y cuando te lleguen las notificaciones de mis vídeos le das súper rápido para que así comentes el primero en este vídeo los saludados serían Constantino Chambi, Ilangamer y Ibirrita un saludito para los 3 más activos la primera noticia que veremos en el día de hoy sería que ya están llegando las skins de los drops de Twitch ¿vale? como podéis ver por aquí hay algunos suscriptores como sería el caso de JuanMiluno en Youtube por fin me llegó la skin de Stain de Twitch ¿vale? yo creí que no me iba a llegar porque quité la vinculación y la volví a poner ayer y como que sirvió porque le ha llegado ¿vale? pregunté si había algún suscriptor más que me pudiera confirmar que esto era verdad y me dijo el Thorcrack a mí también me la dieron así que si habéis quitado la vinculación volved a ponerla y así nos llegará la skin a vuestra cuenta supuestamente vamos con la segunda noticia del día que serían nuevas tokens que podrían servir para comprar skin gratis en futuros eventos ¿vale? y es que como bien sabemos a StumbleGuys a los creadores de contenido nos da carpetas con archivos secretos que solo podemos mostrar cuando nos dejan como sería el caso de este con la nueva caja fantasma que veremos ahora después y también este ¿vale? con las nuevas monedas de los eventos que os voy a mostrar ahora mismo ¿vale? sería esta especie de casco de gladiador de gladiador romano ¿vale? parece y también tenemos por aquí este martillo que seguramente salga con el evento del nuevo mapa ¿vale? StumbleRumble porque bueno es uno de los emotes que trae este nuevo mapa ¿vale? la tercera noticia que veremos en el día de hoy sería que los jugadores están reportando que las Rankers no le están dando los puntos correspondientes con la posición en la que quedaron en la partida ¿vale? o sea están quedando penúltimo y le dan no sé 25 puntos quedan terceros y le restan 25 puntos y cosas así súper raras ¿vale? yo el caso es que he estado comprobando como estáis viendo en el gameplay de fondo a ver si esto era verdad y pues cada vez que he terminado en una posición me estaban dando los puntos que me correspondían no había ningún bug entonces no sé si lo han solucionado si ha sido algo puntual si... no sé ¿vale? no tengo ni idea pero bueno es todo lo que puedo decir lo siguiente que veremos en el día de hoy sería la vuelta de la sección de dibujitos y skin de fans donde podéis mandar vuestros dibujos y skin ¿vale? a mi Discord que tendréis en el comentario fijado y como podéis ver en el día de hoy tendremos este dibujo de lo que viene siendo el esqueleto con el pepada ¿vale? atravesado por el medio la verdad le quedó bastante guapo también este dibujito de una banana ¿vale? a ver no es exactamente igual que la banana pero la verdad está bastante bien hecho una especie de colaboración entre la skin de la banana y los Looney Tunes y esta skin de Homer Simpson o Homer pero ¿vale? si vives en Latinoamérica sé que hay controversia con este nombre pero la verdad está súper guapa molaría una colaboración con los Simpsons la siguiente noticia que veremos en el día de hoy ahora sí sería esa nueva caja fantasma o mítica porque tiene ese color azulito ¿vale? aunque hay dos cajitas que vamos a verlas también como veis esta sería la caja fantasma ¿vale? azulita desmontada pieza por pieza y aquí tendríamos pues lo que viene siendo la caja ¿vale? ya armada sin la parte de arriba y aquí tendríamos la caja completa ¿vale? esta sería la caja fantasma ¿por qué digo que es fantasma? porque es como transparente ¿no? pero además también tenemos esta otra caja dorada con un nuevo diseño de Mr. Stamble y la banana chocándose la mano ¿vale? creo que es nuevo si no me fuma un petardo y también por aquí la tendríamos desmontada y completamente armada así que ¿qué traerán esta nueva caja fantasma? ponédmelo por los comentarios y ahora sí vamos con la noticia más importante del día que sería cuando sale la serie del título de John P.N. Stamble la quiero comprar ¡la quiero! ¡la quiero! ¡la quiero! pues si nos vamos a la tienda ¿vale? y usamos un poquito la lógica ¿vale? y pensamos un poco y vemos que tiene por aquí Baby Yoda su skin y la oferta le quedan 5 días y 54 minutos para que termine teniendo en cuenta que John BTC dijo que saldría dentro de poco en Stamble Guys ¿quién te dice a ti que cuando se termine la skin de Baby Yoda no salga la de John BTC para que así no se quede ningún día sin skin de creador Stamble Guys y después de la de John BTC salga otra y otra y otra y otra y sea una fiesta de skin de creadores pues posiblemente sea así así que en 5 días lo sabremos espero haberte podido informar bien con este vídeo si ha sido así ni te sientes bien informado no olvides dejar tu like para así animarme a seguir subiendo vídeos de información todos los días suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise de todo el contenido y pon el código ERCATI en la tienda para representar tu mejor noticiero dentro del juego nos vemos hasta un próximo vídeo chao